Música Soy Idekel Morrison y como cada noche muy contento y complacido de que podamos reencontrarnos en una nueva entrega de Tecnoclick se ha anunciado la instalación de 2.850 cámaras entre Puerto Plata y Santiago esto adicional a la que ya existen en la ciudad de Santo Domingo comentamos el tema porque es muy importante que la República Dominicana continúe expandiendo la red de monitoreo y videovigilancia centralizada que ya está operando en el país a través del 911, ese sistema nacional de emergencia es impresionante y lo hemos comentado en otros momentos y oportunidades en otras entregas del segmento como estas cámaras, algunas que forman parte de este circuito y las que son privadas contribuyen a poder realizar investigaciones de incidentes delictivos la gran cantidad de información en video que se captura con este tipo de cámara es sumamente valiosa para poder realizar investigaciones y además está estudiado que es un disuasivo, miren ahí como se ve una de las vistas del centro de monitoreo donde están algunas de todas estas cámaras, esas son las que ya están instaladas para el monitoreo en la ciudad de Santo Domingo, esto se sigue expandiendo a otros puntos es importante que se trate de explorar, vi que una parte va a ser a través de donaciones hay muchos países del primer mundo que están haciendo acuerdos de cooperación para que el Estado Dominicano no tenga que hacer esa inversión económica que sean cámaras de gran calidad en cuanto a la resolución de captura del video que tengan capacidad de visión nocturna, es importante para que sea útil el trabajo que se pueda hacer, que se identifiquen las zonas en donde están porque esto también trae todo un debate de la invasión de la privacidad en algunos ángulos y zonas es importante que la población tenga el derecho a saber donde están las cámaras para que también preserve su privacidad en ese tramo de vías públicas, por supuesto y el tema del alumbrado público para el trabajo de estas cámaras en la noche y además el abastecimiento energético que sean en circuitos permanentes de abastecimiento energético el alumbrado nocturno tiene el tema de que se ha debatido en estos días de que el alumbrado público deberían de pagarlo los usuarios del servicio eléctrico un abuso y una barbaridad, un contrasentido hay muchísimos mecanismos y es parte de las prácticas internacionales para que ese sostenimiento financiero del alumbrado público sea una proporción de las ganancias de capital que tienen los operadores dentro del sistema energético dominicano vamos a enviar los detalles de los puntos en donde va a comenzar este despliegue de cámaras para monitoreo y poder contribuir a la seguridad pública ahora en esta fase en Santiago y Puerto Plata a través de nuestra cuenta en Twitter que es ING Morrison pueden ampliar estos temas visitando nuestra página de tecnología audienciaelectronica.net continúen informándose en esta emisión estelar de Telenoticias hasta una próxima entrega de Tecnoclic